Señora vicepresidenta, no hay propósito de enmienda. Las cartas lo que son es la prueba de la perseverancia. Y los indultos lo que van a conseguir es que los condenados vuelvan a intentar delinquir. Usted sabe perfectamente que no se conforman. No quieren el indulto, quieren la amnistía. También ustedes van a ceder a eso. Y, por cierto, ¿por qué acepta el Gobierno como interlocutor oficial a un condenado por sedición y malversación? Le pido que lo explique, si es que puede. ¿Sabe usted finalmente qué es lo que les pasa a ustedes, al Partido Popular? España no necesita a Vox, a la ultraderecha, ya les tenemos a ustedes, que van detrás de ellos. Ustedes no son alternativa. Ustedes no tienen ningún proyecto, no tienen nada en lo alto de la mesa, absolutamente nada. Por eso se van a la plaza de Colón en Madrid, a seguir afrentando a Cataluña contra España y a España contra Cataluña, a lo que ustedes han contribuido durante diez largos años. Este Gobierno es el heredero de su desastre, del desastre de su partido que intentamos resolver de manera constitucional y digna para el bien de este país. No nos ayudan, pero déjennos en esa responsabilidad con un poco de calma para la población de este país a la que ustedes se inquietan con su corrupción y con su bronca. La plaza de Colón es la nadería, la impotencia y por cierto, valientes, que son ustedes muy valientes, recojan firmas en Cataluña, miren a la cara a los catalanes, a los independentistas y a los no independentistas, mírenlos a la cara y díganle que tiene alguna salida para este país. Díganselo porque no la tienen. Gracias. Gracias.